Hola zombies, muy pero que muy buenas y bienvenidos a un nuevo video de mods de minecraft Hoy vamos a ver un mod interesante, bastante interesante para aquellos que... casi que me caigo Para aquellos que tienen su casa en las nubes así como la mía, que está bastante alto Miren nada más, fíjense lo alto que está Y pues bueno, este mod les va a servir para aquellos que quieran teletransportarse de una manera más rápido Porque pues yo sé lo que cuesta subir desde allá hasta... miren nada más que alto está Y tengo mi casa ahí, o sea está más alto que las nubes realmente Así que bueno, este mod es para quienes pues les cuesta un poquito estar bajando y subiendo Es muy útil, vamos a... y aquí está, vamos a ver cómo es que se hace esto Bueno, todavía no está terminado, pero les voy a explicar más o menos los materiales que se necesitan y cómo se construye Bueno, para empezar tenemos aquí los mods, el Stargate Craft Y bueno, aquí están los materiales que vamos a necesitar para hacer este portal Básicamente lo que necesitamos es el Stargate Ring Block, el Stargate Chevron Block La base, el Stargate Base Y el controlador AI Combustible que se llama Nacuada Nacuada, que nombre más extraño Así que bueno, les voy a enseñar cómo se... voy a poner acá el controlador Ya les voy a enseñar cómo se construye porque hay que hacer dos de estos Uno pues obviamente el lugar de donde queremos el portal y otro pues a donde queremos que salga A donde queremos que se nos dirija, pues a donde queramos llegar Pero el principal va a ir justamente en mi caso, en la casa Así que vamos a ver cómo se hace esto Es muy fácil, voy a cortar un poquito aquí Y lo que se necesita es, como ya les había explicado, son estos materiales El Stargate Ring Block Que se construye con arena cincelada y Nacuada Alloy Ingot Entonces, con esto se sacan los Stargate Ring Block Necesitamos el Stargate Chevron Block Que es un poquito más complicado de crafter Se necesita arenisca cincelada Polvo de piedra luminosa Una perla de Ender Nacuada Y Redstone Entonces aquí igual vemos cómo se hace cada material Necesitamos la base Que es similar al de este de acá Y necesitamos el controlador El controlador se fabrica con botón Con obsidiana Con Stargate Controller Crystal Un cristal de controlador Y la perla de Ender Entonces vamos a ver cómo se hace Bueno, aquí ya está un ejemplo Tenemos lo que vendría siendo el Stargate Ring Block El Chevron Block Entonces se construye de esta manera Así, chequenlo Vayan checando cómo se hace Ya voy a hacer otro más por allá Así que nada más haciendo eso Completando automáticamente sale el portal Esperemos que salga Bueno, de eso no hay problema Igual siempre se pone en la ruedita Así que no se preocupen Si no le sale Si le sale de esta manera Entonces ya habiendo hecho eso Vamos a sacar el Stargate Controller Le vamos a dar Vamos a sacarlo Muy bien Una cosa es que no va a funcionar a la primera Por extraño que aparezca Pues no va a funcionar a la primera Así que le voy a picar Aquí en este botón Y no me va a salir Así que hay que destruirlo Y volverlo a sacar Ya, muy bien Hecho eso Tenemos que picarle aquí Y nos va a salir Miren, ya se puso en redondo esto Así que le damos clic derecho aquí Y nos va a salir una dirección Tenemos que copiar esa dirección Para ponerlo en el otro portal Ya les voy a enseñar cómo se hace Entonces una vez que ya Hemos copiado eso Pues nos salimos A ver, bote uno Entonces nos dirigimos a la parte Que queremos La salida del agujero de gusano En este caso me parece que yo Creo que lo voy a poner allá abajo O no sé si ponerlo allá Bueno, para una demostración Como que más Pues De vida Voy a hacer acá Justo en la base Oye, no, no, no Aquí hay muchos Aquí hay muchos Mobs No sé qué están haciendo ahí Porque suelen aprenar los del día Creo que Están en las sombras Nada más Es un poquito peligroso Bueno, no importa Lo voy a hacer En esta parte Voy a hacer un pequeño espacio O no O no O no Ahí están esos mobs ¿Están viendo los mobs? Espero que no vengan para acá Una cosa es que Si te explota un creeper aquí Sí, pues Te destruye el portal Así que Mucho cuidado con eso, chicos Bueno, entonces Vamos a ver cómo se hace Era Como ya les había explicado Esto es Uno de estos Uno de estos Dejamos un espacio Uno de estos de nuevo No Uno de estos Y Uno de estos Muy bien Entonces para arriba Tenemos que recorrer Cinco cuadros Como ya está Uno de este rojo Tenemos que alternar El otro Este Alternamos Alternamos Y alternamos Muy bien Tiene que quedarnos De esa manera Hacemos lo mismo Con este de acá Vamos haciéndolo Eso es Eso Y eso muy bien Vaya Me comenzó a llover Genial Entonces hacemos Lo mismo Alternado Aquí está el rojo El que no es de color rojo Le damos aquí Le damos acá Y solo nos faltaría Poner la base Le damos ahí Y se nos crea El Stargate Automáticamente Así que tenemos que sacar Nos falta ya El Stargate Controller Le damos Recuerden que no les va a funcionar A la primera Tienen que destruirlo Y volverlo a poner Y le voy a hacer un pequeño Espacio ahí Se ve mucho mejor Entonces Una vez ahí Le damos un clic derecho Y tenemos que escribir El código que copiamos Anteriormente Entonces vamos a copiarlo aquí Era este Este Y A ver La Y Y le damos Enter Bueno Me faltó la energía Me parece que me faltó Así El combustible Muy importante Es La anacuada Tienen que ponerla Una anacuada Es algo más gracioso Aquí Le ponen Tienen que sacar bastante De esta cosita verde Aquí está Entonces Creo que tengo que ponerla En el otro también No creo que funcione Vamos a ver si funciona Vamos otra vez a Entrar Sí Y ya funcionó Pero no sé si en el otro Se abre Mírala Ahí está un zombie ¿Qué es que la botella es un zombie? Zombie Está de día ¿No ves zombie? Está yudiendo Y ya comienza a funcionar Pero creo que Le falta energía Al otro Y por eso no funciona Pero ya ven Como se va Muy bonito Ese efecto Ah no Sí que funciona Wow Miren nada más Ya tenemos nuestro portal Listo Para teletransportarnos De aquí abajo Hasta allá Arriba Que es bastante Práctico Para aquellos Que les gusta Hacer sus casas En el aire Y pues no tengan Que estar subiendo Y bajando a cada momento Nada más Se crea en este portal Y pues vamos a probarlo ya Vamos a ver Si es que aparecemos Del otro lado Y sí No hizo falta Ponerle el combustible Aquí Pensé que sí Pero no Y bueno Ese sería básicamente Todo el mod Chicos Recuerden que necesitan Nada más Las herramientas Que les acabo de enseñar Este controlador Y el combustible Para hacer funcionar El Starlink Esa sería la demostración Del mod Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Espero que lo hayan aprendido a hacer Recuerden que les voy a dejar El mod En la descripción del video Para que lo descarguen Como siempre Y pues nada Creo que hasta aquí Ah por cierto Me parece que los mobs Si se pueden Yo estoy en creativo Vamos a ver si es que se puede El mob Pasar Del otro lado No sé Vamos a ver Zombie Supervivencia Y ahí está el zombie Vamos a ver si nos puede seguir Eh no Parece que no No sé si el zombie se despistó Pero no me siguió hasta acá Y bueno chicos Esa sería la demostración Del mod Espero que les haya gustado Si es así Dale un pulgar arriba Me ayudarías muchísimo Compartiendo esto Con tus amigos también Suscríbete al canal Para que no te pierdas Mis videos Así que nada Espero que les haya gustado Una vez más Y nos vemos en el próximo video Zombies Adiós 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 Adiós